Muchachos, vamos a trabajar, que este trabajo lo tenemos que entregar mañana. Está bien, jefe. Qué emoción, estamos trabajando. Prepárese, jefe, esto va a ser aire. Muchachos, se suspendió el trabajo, va a llover. Está bien, jefe. Dale, rápido, nos estamos mojando. Ya, pues por poquito y no secamos con el agua. Ya, niña, estoy diciendo mal, yo soy el rey de ustedes y me dejaron atrás. Y yo tengo culpa de eso, tú estás como mal, no. ¿Y usted quiere decirle? Está despedido todo esto y no me va a abrir ni uno, me voy a venir aquí. Ya terminamos de juego ahí, profesor. ¿A quién te iba a hacer cuando yo sea grande? Yo tengo trabajo. Peña va, sí, tú tires para ser un jefe, yo no me estaba creyendo. Te dije este si te parecía a mi mamá cuando me mandaste a dormir. ¿Y qué vamos a hacer ahora que se está lloviendo? Tú eres bruto, esperadé a que amanezca y deje de llover y seguí jugando, suele como loco. ¡Aaah! ¡Qué puto! ¡Diáñez, qué aburrimiento yo tengo ahora! Yo ni sepa que yo vine para acá. Pero fue tu culpa que yo estoy aburrido, porque fuiste tú que me trajiste. Aburrido a ustedes porque yo estoy haciendo caldillo de cubeta y ustedes están como loco. ¡Ay, sí! ¡Vámonos a seguir jugando! Tiene un trabajo, me dejaron atrás, por eso es que a mí me gusta jugar con ellos. Mamá, espérale aquí, ahí loco, eso, para jugar. Como yo soy el jefe, va a irse a trabajar ahora. ¿Y qué vamos a trabajar, güey loco? Mira tú, Chironay, se me pongo a recoger las raquetillas, me las hecha de arena. ¿Está bien, jefe? ¿Y yo, jefe, cómo trabajar? Pero, Cejo, usted puede tener el mismo suerte que yo de mi color. Se me pone a recoger toda la piedra que usted vea. Está bien, jefe. ¿Y a mi jefe, qué usted me va a diga? Usted, Marquillo, por ser loco, váyanme a ver si la gallina puso huevo. Está bien, yo voy ahora mismo. Cuarenta y ocho, diez, veinte, cien. Me voy a estar mirando a todos ustedes. Yo tengo el mejor trabajo, el recogedor de huevo. Sí. Pero la gallina puso los huevos. Yo le voy a diga a mi jefe. Espérate. La gallina me está mirando. Esto parece que tiene, que tiene pollo. Porque ahí dice... ¿Qué pisé? Este tiene pollo. En la película yo la vi. Déjame mirar. Sí, pero yo pensaba que usted tenía pollo. Qué desilusión. Fue la culpa de todos ustedes. No tiene pollo. Yo para mí me voy. ¡Adiós!